años. Está desde el año 1901 y estos chiquitos, que son ellos, que deben saber que los abuelos y los bisabuelos vinieron de España, de Italia, de Italia, de Italia, miramos, bueno, y entonces vinieron a Salto y ¿qué pasaba? Extrañaban a su tierra, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Se agrupaban en distintas agrupaciones y así surgieron la sociedad argentina, la sociedad italiana, la sociedad española, la sociedad francesa, aquí en Salto, para ayudarse entre todos. Y ahí dice, cuando ustedes veían, decía, sociedad argentina de PM. A ver, volví para atrás clarita. Ven que dice, sociedad argentina de PM. Todos preguntan qué quiere decir ese PM. Quiere decir protección mutua. Que se ayudaba, era una mutual, ¿no es cierto? Eso ahora no se hace más. Dejó de ser una mutual. Pero nosotros tenemos otro tipo de iniciativas. Todas son iniciativas culturales. Y tenemos como galardón máximo nuestra biblioteca. La biblioteca fue fundada justo también en mi año 1901 por el primer presidente que fue el doctor Tristán Lobos. ¿Quién era el doctor Tristán Lobos? Porque muchos no saben quién es el doctor Tristán Lobos. Era un médico catamarqueño, afincado en nuestra ciudad, que se reunió con otros señores y formaron la sociedad argentina. Y durante 50 años fue presidente. Pero yo no soy 50. 50 años fue presidente. Por eso, cuando él fallece, le ponen a la institución sociedad argentina y a la biblioteca Tristán Lobos. Más o menos esa es una síntesis de lo que es nuestra institución.